Hola, muy buenos días, bienvenidos. Bienvenido, señor Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro, a quien acompaña el Delegado Municipal, Agustino Piñanelli, a los funcionarios del Departamento de Ejecutiva Municipal, concejales de Frente para la Victoria, gente de la localidad, de la sociedad de la escuela, de las distintas instituciones, muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo a la inauguración de este playón y para eso vamos a descubrir una placa y invitamos al Intendente Municipal, al señor Delegado Municipal y a la directora de los establecimientos. Un aplauso entonces para el instrumento de la placa. Creo que son muy buenas iniciativas esto de tener un playón muy cercano a la escuela, que lo podamos usar continuamente para cualquier evento y esencialmente disfrutar del deporte, del deporte, la recreación, el tiempo libre, que también es el tiempo de formar a nuestros alumnos desde muy pequeños. Realmente fue un trabajo espléndido desde la municipalidad y eso lo tenemos que agradecer. Realmente tenemos que agradecer al municipio de Pehuajó porque siempre, siempre está presente. Siempre, en lo que necesitemos, siempre está presente. Y eso es importantísimo para cada comunidad. Gracias, señor Intendente. Gracias a Agustino Piñanelli, que siempre está con nosotros. Y bueno, gracias a todos, a todos, a todos los que siempre colaboran con la escuela. Gracias a las familias, a la comunidad y bueno, a disfrutar un rato del básquet que nos van a presentar hoy. Bueno, muy buenos días. Es una pena que no quiera hablar. Le dicen a Agustino, pero en realidad se llama Héctor Mario Piñanelli, el delegado, que hemos trabajado en conjunto, que trabajamos en conjunto. Y bueno, tomando lo que decía la directora, que coincido, cuando uno llega a la municipalidad o cuando llega a la municipalidad, siempre dije que para mí es lo mismo Mitre Alén que una calle de Nueva Plata, porque en realidad todos son parte del partido de Pehuajó y tomando la palabra de la señora presidenta, de hecho, presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no hay pueblos chicos, sino que hay pueblos lindos como este. Ahora nos vienen otros desafíos. Yo venía hablando y esto ya, si viene una responsabilidad mía, lo tienen que hacer cultura y deporte. No sirve un playón vacío, porque si no, estamos invirtiendo 700 mil pesos para que quede un monumento de la nada. Así que bueno, el desafío que se viene para la gente de Nueva Plata, el desafío que se viene para deporte y cultura, es a veces cuando se puede traer talleres y después acá practicar cuatro deportes. Porque si no, todo el mundo sabe que soy fan del fútbol, pero no todo el mundo puede jugar al fútbol. Entonces a los chicos hay que ir guiándolos de acuerdo a las posibilidades deportivas que tengan. Igual en esta etapa todo el mundo sabe que el deporte no es para ganar, sino es para socializar, para encontrarse, para jugar, para recrear. Y bueno, acá se puede practicar fútbol, Humboldt, 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 Volley y Vázquez. Yo creo que para que esto siga y tenga un futuro, tiene que estar como mínimo cuatro o cinco horas por día con actividad deportiva, a costa que yo sé que usted lo va a hacer. Eso también es muy importante para nosotros. Y después, esto forma parte de una expolítica nacional que es continuación de este intendente porque nosotros no vamos a cambiar ninguna de las políticas. Por más que haya otro gobierno en este momento, nosotros no vamos a cambiar ninguna de las políticas que hemos venido practicando con el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, que dice, entre otras cosas, que esto es inclusión, que nos debemos a los pueblos y que tenemos que trabajar para la gente, entre otras cosas. Así que bueno, saben que pueden contar con nosotros, saben que el delegado está atento a todos sus reclamos, que a veces podemos cumplir, pero a veces no, porque el Estado es una manta corta, que cuando tapás de un lado te destapás del otro, pero lo importante es que nosotros siempre escuchemos a la gente, aunque no podamos resolver. En la mayoría de los casos creo que lo podemos resolver. De acuerdo, coincido también que para que la gente no se vaya tenemos que hacer vivienda como estamos haciendo, tiene que tener un playón, tiene que tener mejor calidad de vida, tiene que tener buenos caminos, tiene que tener otras cosas. Y así puede pasar como pasó con lo de las ponedoras que se acaba de instalar en Nueva Plata, con otras cosas. Y también coincido con que hay que vivir en los pueblos, porque fíjense si tomamos de ejemplo el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Hay gente en la ciudad de Buenos Aires que para llegar a su trabajo viaja una hora, una hora y pico. En Nueva Plata se puede adquirir muy lindos terrenos, es un lugar hermoso y ¿cuánto tiene a Pebojó? Si quieren ir a trabajar a Pebojó, muy poco tiempo. Se puede vivir en los pueblos. En otra cultura la gente ha sido de los pueblos, en esta cultura la gente tiene que volver a los pueblos. Y así que estamos para ayudar, estamos para colaborar. Vamos a ver a los chicos practicar un rato. Igual Walter y Federico Martín me pusieron un grande pensando que no me iba a dar cuenta, pero el grande quiere colaborar, quiere jugar, pero los profes son así. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esto y el desafío ahora de que esto funcione. Si no funciona, la verdad que ha sido un esfuerzo en vano. Muchísimas gracias. Bueno, queda así formalmente inaugurado el playón. Vamos a disfrutar de la práctica deportiva que van a realizar los chicos y agradecer la presencia de todos ustedes y que tengan muy buen día y siempre un lugar ideal y especial como parte de la comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.